¡Hola, hola chiquitos y hermosos, preciosos, divinos de mi corazón! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo muy contenta como siempre de grabar otro video para ustedes para compartirles una nueva experiencia en la cocina. ¡Qué elegancia la de Francia! No sé qué va a pasar, es que ahorita les cuento, ahorita les cuento, pero bueno, solamente para que sepan que este video va a ser de una nueva receta, acuérdense que Lesslie, cocinera, ya existe. ¡Comenzamos! Bueno, una vez más les cuento que cuando me vine a vivir aquí al Depa, pues, ¿qué hace uno sola? O sea, ¿qué haces? Te cambias la vida totalmente. Y una de las cosas que yo quería era aprender a cocinar, así que me compré un recetario, el cual ustedes ya seguramente conocen, pero ayer fui por los ingredientes muy feliz y puse el recetario en el carrito. Yo me sentía la mejor, yo me sentía la señora, o sea, yo dije no, 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 todo el mundo me veía yo con mi libro ahí, con mi recetario. Empecé a agarrar los ingredientes y ¿qué creen que pasó? Es que quiero llorar. ¡Olvidé el recetario en el carrito! Ni me sorprende. O sea, se quedó en el carrito, bajé todo, porque tenía, o sea, compré un agua, todo lo que compré en la vacancia, así, y dejé el recetario en el carrito. Entonces, sobre la mañana, ya íbamos a grabar y me pregunta, ¿Mulgado, por favor, saludo? Eso. Me pregunta, ¿qué vamos a cocinar? Y yo, ahorita te enseño. No había recetario. Tengo una imagen porque, pues, le tomé captura a la receta, así que creo que con eso no tengo los pasos, solamente tengo los ingredientes grabados, así que algo bueno tiene que salir. Creo que es un burrito. Ni siquiera sé cómo se llama, no es que voy a compilar. Es una broma, ¿verdad? Vamos a empezar. Y los ingredientes que necesitamos son estos. ¡Ay! ¡Ay! No voy a ni entender lo que pasó. ¡Ay! ¿Qué necesitamos son? ¿Qué hago ahora? ¡Ay! ¡No puede ser! Es una receta muy sencilla, literal, muy sencilla, pero es por si algún día no saben qué cocinar, pues, lo pueden hacer. No sepa cómo se llama, pero vamos a ponerle burrito. La McKenzie. Ah, la burra de la McKenzie. ¿Cuál burrito? Yo la burra que perdí el recetario no puede ser, pues. Pero necesitamos carne, tortillitas, la harina, aguacate o palta. Porque luego mis chiquillos de otro país me dicen, es que no es aguacate, es palta. Pero en México es aguacate, aguacate. Eh, cebolla morada. Ajo. Esto del ajo decía, es sangrado. Ah, no, desgranado. Ay, yo dije, pobrecito. Ajo bien, es sangrado. En el recetario que tenía, no decía que era esta cosa verdad. La verdad no sé si le atiné o nada. O no. O nada. Y también esta cosa que pimentón español era pimentón ahumado. No sé qué. No lo conseguí. Tampoco conseguí la... No conseguí nada. Bueno, ya lo decidimos. Realmente no se va a poder hacer la receta que yo quería que se hiciera. Así que yo me la voy a inventar, ¿ok? En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Vamos a partir la cebolla primero en rodajas. Así. Vamos a... O sea, eso es lo que yo voy a hacer. Ustedes partan su cebolla así. Vamos a hacer como bastantita porque ya tenemos hambre. Si no nos llenamos con... Con la comida... Nos vamos a llenar con cebollita porque a la Lesslie le gusta la cebolla. En eso tienes toda la razón. A ver, ahora... Ahí está el problema, que no sé qué siga. A ver, se supone que era ajo triturado. Vamos a triturarlo. Así, ¿no? Primero pelas tu ají. Ah, qué fácil. Nunca había manejado un ajo. No te lo venía manejando. A ver, se me ocurrió, de verdad, que se me acaba de ocurrir, que voy a poner a cocinar la... ¿Cómo se llama? La cebollita y el ajo. Sí, aquí, en mantequilla. Voy a poner el ajo y la cebolla a que se agarre un sabor rico. Aquí, muy sabroso. Mientras tanto, en el otro sartén, vamos a ir haciéndolos el bife de chorizo versión bistec de res. Es la plin bloco diatónica, súper mutante, dinámica, duplicadora de comida. Ok. Así que... Acá le ponemos un suelchito. No olviden la sal y la pimienta. Sal y pimienta. Ahora sí vamos a echar isto cosa. Isto cosa. Sí, no cabe. No cabe. Me está faltando. Creo que está muy fuerte. Espérense. Ahí está. La cebolla. Ahí nada más que agarre tantito sazón, ¿eh? Ya después lo apagan. La cebollita ya está lista. Un poquito mucho con mucha mantequilla. Mucha. Mucha. Pero no pasa nada. Tenemos ya un bistec hecho. Yo, la verdad, sí me voy a animar a echarle pimienta. Desde aquí, desde la cocción. Para que agarre sabor. Y bueno, ya nada más falta. Continuemos con esta gran receta. Burro. La burra de McKenzie. Así se va a llamar la burra de McKenzie. Ahorita van a ver el resultado final. Luego lo van a andar vendiendo en todos lados. Vas a ir a un McDonald's. ¿Me puede dar una burra de McKenzie? Yo nada más les digo. Vamos a cortar el aguacatito. Mientras haces ese bistec. Y ya va la preparación. Muy fácil esto. ¡Este bistec! Se nos quema otra vez. Acuérdense que yo no he cocinado. No cocino. Ya estamos por terminar esta gran receta. Que la verdad no es por nada. Pero estoy segura que va a quedar deliciosa. Estas tortillitas ya están muy calientitas. A las tortillas les vamos a echar su respectiva carnicita. No. Todavía no. A ver, a ver. ¿Qué pasó? A las tortillas les vamos a echar tantita crema. Vamos a ver qué tal. Así. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Se los prometo. Vamos a echarle ahora sí su carnita. No se vean codos. Echenle bien. A esto le vamos a echar... No, todavía no. Algo anda mal. Para darle sazónito, ¿ok? Poquitas, mamás. Es como que así el sazón. Ay, pero no la tino. Ah, vale. Ay, no. Qué maravilloso platillo. Le vamos a echar esta cosa. No sé por lo que es. Pero, pues, si ya la compré. Hay que ocuparla. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y, por último. Esta. Mamparugula. Pues aquí está el platillo final. No, no, no. Yo merezco aplausos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Es lo único que falta para ver qué tal nos quedó. Pero, a simple vista, la verdad, no es por nada. Pues sí me gusta. La verdad es que se ven bien. Es una receta fácil. Mi idea era hacer esa que era burro a la no sé qué cosa. Salió macburrito. Pero, bueno, vamos a probarlo. Creo que va a estar bueno. O sea, se ve que está bueno. Y, ¿está bueno? Sí, es que... No. No está muy bueno, la verdad. No sé qué decirlo. Es que no está muy bueno porque... A ver, déjame, le pruebo otra vez. A ver si ya... Está bueno. Está buena la receta. Sí, cómo no. Eso que se los cree a su tía. Ustedes díganme si les gustaría que hiciera más recetas. Espero que les haya gustado mucho este video. Al igual que a mí. Yo lo disfruto muchísimo. Los amo mucho. Y ahora sí... ¡Ah! Espérense. Los amo mucho. Y ahora sí me voy a comer mis... Mis ma... Suscríbete al canal.